La Vega, el laboratorio de micropropagación de plantas in vitro del Ministerio de Agricultura, produce cada mes unas 200 mil plántulas de alta calidad genética, destinadas para suplir con material de siembra a miles de pequeños y medianos productores de todo el país. Este espacio, ubicado en Pontón, La Vega, realiza mediante biotecnología de criogénesis y organogénesis, la producción de diferentes variedades como ajo, plátano, banano, ñame, fresas, café, yautía y otras especies agrícolas. La Vega, actualmente tiene un inventario de más de 400 mil plántulas de diversos rubros. El centro de investigación trabaja en la búsqueda de soluciones para que los productores y agricultores reciban de manera gratuita plantas y musasias reproducidas ahí.